de una grúa de construcción en Nueva York, hoy entran en vigor nuevas medidas de seguridad que rigen el uso de esta maquinaria. El alcalde dijo que de gran adelante los obreros tendrán que asegurar las grúas cuando haya un aviso de fuertes vientos y tendrán que colocar barreras en las aceras para que los peatones no se acerquen. Así que va a ser una pesadilla de logística y para el mundo de la construcción, pero la seguridad es primero. Una violación a las reglas va a conllevar una multa de hasta 10 mil dólares. En este pasado incidente, una persona murió y tres resultaron heridas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.